Música Señoras y señores, saludo cordial, bienvenidos a este especial. Hoy nos acompaña el exalcalde del municipio de Calarcal, doctor Carlos Enrique López Murillo. Se ha venido rumorando una cantidad de comentarios alrededor del tema de la entrega de parte del alcalde saliente y lo que recibe el alcalde entrante. Hemos escuchado en todos los diferentes medios, parece que el alcalde actual, doctor Juan Carlos Giraldo, del partido de la UCEA ha dedicado simplemente a llorar como cualquier pañiguera, eso lo digo yo a título muy personal y pues ya habrá tiempo de empezar a aclarar las cosas, pero yo creo que en aras de ser lo suficientemente claros, y en el equilibrio informativo hemos querido invitar hoy al doctor, repito, Carlos Enrique López Murillo, exalcalde de Calarca, para que hablemos un poquito del tema, de las cosas que se vienen comentando. Doctor Carlos Enrique, bienvenido. Muchas gracias, un saludo cordial a toda la teleaudiencia, y gracias John Diego por, por verdad, por permitirme este tipo de espacios donde me pueda expresar en torno a estas situaciones que están viviendo aquí en Calarca. Hay que decir que también estará acompañándonos en el programa La Parrilla Radio de la Voz de Armenia. Bueno, se vienen comentando, veo yo con estupor a nivel nacional al actual alcalde, el doctor Juan Carlos Giraldo, donde dice que no ha firmado ningún papel porque no le dejaron lapicero, que no ha podido ir al baño porque no le dejaron ni papel higiénico, que no ha podido escribir porque no tiene ni hoja ni lapicero, cualquier cantidad de cosas. ¿Qué pasó? Yo recuerdo que alguna vez, y perdóname que hable en primera persona, se habló del tema del empalme de las comisiones. ¿Usted mostró voluntad y su equipo de trabajo de hacer el empalme? ¿Sí o no? Sí, claro, nosotros tuvimos la total disposición. Esto lo hemos explicado muchas veces. Yo no entiendo por qué se sigue insistiendo en este tema cuando hay claridad, hay documentación. Yo aquí tengo documentación donde de manera muy precisa está el recibido por parte de, en la primera etapa, en la propuesta de empalme que le hicimos a la alcaldía entrante por el vocero de ellos, el doctor John Bayro Coecha, 6 de diciembre de 2011, 8 y 15 de la mañana. Permítame un segundito, yo quiero compartir con los televidentes, vamos a pedirle a nuestro productor si nos hace un primer plano. Bien, pues doctor Carlos Enrique continúa. Entonces, ahí como pueden ver, cuando se le hizo una propuesta al comité que el alcalde delegó para esto, hay un escrito también, se les propuso un cronograma de tres encuentros, donde el cual estaríamos entregando información, explicando lo que consideraran, y en este primer encuentro lo que acaban de ver es lo que pasó en el primer encuentro. Eso fue el 6 de diciembre, a las 8 y 15 de la mañana se firma el recibido. 8 y 15 de la mañana, donde nosotros entregamos toda la información, faltando solamente procesos y subprocesos, que se harían a los 15 días, y entonces aquí entregamos toda esta información, el doctor John Bayro Coecha, como vocero de la alcaldía entrante, la recibió, le dio el recibido, se la llevó, nosotros además de eso se la hicimos llegar correo certificado al alcalde electo también, y quedamos listos para el segundo encuentro. A mediados de diciembre ya era el segundo encuentro para entregar todo lo que era subprocesos, subprocesos, y dilucidar cualquier inquietud que tuvieran con toda la información que le habíamos entregado. Yo recuerdo que alguna vez me llamaron algunas personas a nuestro programa de radio y nos manifestaban de que había cierto tipo de incomodidad porque se habían fijado fecha, hora y lugar para empezar ese tipo de reuniones y a última hora no apareció nadie por parte del alcalde elegido. Sí, lamentablemente eso pasó porque, pues, eso era una propuesta, ahí era donde tenían que decir, bueno, queremos que sea de esta otra forma y nosotros estamos con total disposición, pero como fue aceptada, entonces ya dimos por hecho de que ambos al ser aceptada por el señor Mayro Coecha que ya era a mediados de diciembre y a final de diciembre el resto de entrega, en esa segunda como usted... ¿Y que representaba los intereses del alcalde entrante? Sí, sí, claro, y hay un documento de un acto administrativo, pues, no acto administrativo porque no lo era en el momento del alcalde, pero sí una misiva donde dice quiénes eran y él fue en representación de él a la reunión. Ya en la segunda reunión no apareció nadie de la administración entrante, entonces esperamos, se levantó acta, estaban allí presentes el vocero, la alcaldesa encargada y las diversas secretarias estaban en la disposición de responder inquietudes, nosotros esperábamos eso, que llegaran a ver qué habían encontrado en los papeles, qué preguntas tenían y explicarle todos los procesos y subprocesos de la alcaldía porque eso es muy importante, porque eso le conduce a que cuando empieza ya el periodo respectivo, pues sabe qué hay, sabe cómo debe comenzar, dónde están los procesos, sus procesos y le permite arrancar de una el desarrollo. Los viejos en su sabiduría popular solían recorrer mucho a los refranes y hay un refrán que se puede aplicar en este caso, hay algo que dice que lo que mal empieza, mal termina y no sé, uno nota como cierto tipo de cosas cuando uno empieza a atar cabos y uno dice, hombre, la sensación a uno que de pronto esto estuviera como premeditado de alguna manera cuando no se asiste, cuando se había establecido ya incluso por escrito de las reuniones de empalme, no sea la misma y después se viene a quejar. Yo creo que es hora de que el doctor Juan Carlos Giraldo empiece a gobernar ya, lo eligieron para eso hace 31 días que lo escuchamos llorar en todos los medios de comunicación. Ya tendremos oportunidad de hablar también con él seguramente. Entre las cosas que comenta el alcalde entrante, hay inconformidad porque dice que una camioneta que tenían que entregarle, que la camioneta está estrellada, vuelta a una nada y perdónenme el término, en uno de los talleres por ahí de aquí de Calarcá, que está por ahí tirada, ¿qué hay sobre el tema? Es que yo me sorprendo con tanta cosa, pero pues no, es mentira, eso es mentira, eso no es así. Yo aquí tengo en mi mano el acta de entrega de la camioneta al Ministerio del Interior. Permítame, también lo voy a colocar acá, bien pueda seguir hablándome ahí, doctor Carlos Giraldo. La entrega de la camioneta al Ministerio del Interior, vale la pena aclarar lo siguiente, esa camioneta no es una camioneta adscrita a la alcaldía, esa es una camioneta del Ministerio del Interior y se le entrega es a la persona, en este caso al alcalde saliente, en el caso mío, después de haber hecho un estudio de seguridad de riesgo. Que amerita verdaderamente que esa camioneta llegara a sus manos. Hablemos una cosa, ¿cuándo recibe usted esa camioneta y en qué condiciones la recibe? Yo la recibí a finales del año 2009, en unas condiciones precarias, la persona que la tenía, un congresista, como que las condiciones no eran buenas, el trato que se le había dado, entonces, pues yo en la necesidad de la camioneta, dije, no, entréguenmela así que yo la arreglo. Y yo desde el comienzo de recibir la camioneta empecé, pues a mejorarla, mejorarla por cuenta mía, porque, pues me parece que es un vehículo que me iba a prestar un servicio. Yo tuve la oportunidad de hablar, perdón que lo interrumpa, con el funcionario, el doctor William Patiño. Incluso me decían de que se sorprendía la forma como entregaron la camioneta con relación a la forma como la recibió. Sí, 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 eso fue algo que llamó mucho la atención, porque, pues está, o sea, con mucho detalle, con mucho cuidado, es decir, de... Incluso me decía que él le dijo a usted que estaba lista incluso para entregar ya a otro personaje. En las condiciones en que entregó, es una camioneta que sí, entonces es muy grato, pues, saber uno que fue uno responsable con el manejo este bien del Estado y una claridad, la camioneta se entregó en las fechas, en la fecha... Que fijaron el Ministerio del Interior. El Ministerio fijó, o sea, no es una fecha que yo quise, y si no, y ahí hay una carta. Permítame, yo quiero compartir acá con nuestros televidentes, dice, Calarca, quien dio 27 de enero del 2012, doctor William Patiño, Ministerio del Interior, Bogotá, Distrito Capital, referencia de entrega vehículo automotor. En atención a la referencia por medio del presente escrito, me permito confirmar la entrega del vehículo automotor Campero Toyota identificado con placas BRC901, en excelentes condiciones y en la fecha oportuna señalada para tal efecto por usted. Le reitero mi agradecimiento tanto a usted como al Ministerio del Interior por haberme brindado la seguridad que conforme al estudio correspondiente era necesaria para la conservación de mi integridad física. Con todo respeto, Carlos Enrique López Murillo, exalcalde de Calarca, y aquí hay un acta de entrega y de recibo de la misma, que se firma por parte del funcionario Nelson David Pescador, que es funcionario del Ministerio, en el acta de recibo de bienes entregados por parte de este Ministerio. ¿De dónde nace entonces la versión de que la camioneta está estrellada y todavía afirman que está estrellada aquí en un parqueadero en Calarca? Ese es, digamos que allí es donde uno ve algo que un cierto grupo en Calarca, durante todo mi gobierno, se dedicó a eso, a través de mentiras, ponerlas a rodar y sembrar en la gente como ese clima de la mano de la calumnia, convirtiéndola como si fuera verdad. O sea que podríamos aplicar la máxima de Joseph Goebbels, que era el jefe de los servicios informativos nazis del Führer, que decía que una mentira repetida mil veces se convertía en verdad. Más o menos así, más o menos no, así fue. Esa era la campaña de desinformación que utilizaban los nazis en su época, ¿no? Pero aquí en Calarca la vivimos plenamente, y yo pensé que terminaba la elección, ya el nuevo gobierno, ya pues... ¿Se iba a dedicar a gobernar? Y ya la cosa quieta, pero lamentablemente sigue uno viendo este tipo de situaciones que no quedan bien. A una administración no le queda bien este tipo de cosas. Cuando veníamos hacia este lugar, tuve la oportunidad de escuchar de dos, tres personas que se acercaron y le reclamaban a usted y le daban quejas acerca del tema del CISBEN, que hay preocupación de los adultos mayores, empezó a descuidarse. Dice, doctor Juan Carlos, es que hay que dedicarnos a gobernar, ya es hora, ya usted lo eligieron, ya lleva un mes, y hay muchos problemas, y vamos a estar haciendo acopio de ellos seguramente para brindarle testimonio y mandarle a usted la grabación para que escuche y se dé cuenta de la ciudadanía cómo se está quejando. El tema del CISBEN, ¿cómo entrega usted ese coro? Porque me tengo entendido que también quieren echarle la culpa a usted del tema de CISBENización. Eso es algo absurdo que está pasando. La ciudadanía debe reaccionar a eso y debe pensar un poquito, no dejarse absorber de este tipo de calumnias. Mire, nosotros terminamos el gobierno siendo calificados por planeación nacional como el tercer municipio, de 1.100 municipios, el tercero, con mejor calificación en el manejo de todo lo que gira alrededor del CISBEN. Y hoy estas personitas, como usted bien lo decía, se acercaban porque no tienen, digamos, como ese servicio al cliente que nosotros manejamos tan adecuadamente, no hay. Eso está colapsado, la parte del CISBEN en Calarcá. Uno ve las filas de una cuadra de la gente buscando este tipo de atención en torno a esta parte del CISBEN. Es una situación grave. Por ejemplo, lo que está pasando en Tránsito. Tránsito fue una subsecretaría que dejamos con certificación de calidad ISO 9001, después de recuperar una subsecretaría que estaba muy mal. Pero yo a usted nunca lo escuché llorando, ni quejándose del tema. Yo recuerdo que incluso como usuario de Tránsito Municipal de Calarcá, uno venía y encontraba las carpetas tiradas en el piso, ahí en la plaza de mercado, en dos salones incómodos, en un hacinamiento total. Sí, así encontramos, así recibimos a Tránsito. Es que yo pienso que esa no debe ser como la condición de uno como administración y de uno como mandatario. Yo como me iba a poner allí a hablar de Margie, la alcaldesa, pues quién sabe qué inconveniente estuvo. Yo simplemente le dije a mi gente, bueno, a organizar, vamos a trabajar, vamos a sacar adelante esta secretaría de tránsito, vamos a recuperar lo que fue. Pero yo nunca salí a decir a ningún medio nada absolutamente sobre esto. Y ahí están los resultados, la recuperamos, nos dedicamos a trabajar, a mejorar todo para que tuviera este posicionamiento que actualmente tiene la Secretaría de Tránsito, que con lo que está ocurriendo en este mes está muy grave, porque la gente ha ido a sacar una licencia y la mandan para otros municipios, a cuestiones de erradicado si no tienen opción de esto. Y lo peor es que nos acusan a nosotros con algo que me parece muy grave y muy osado, de que nosotros borramos información del RUN y no sé qué cosas, cuando el RUN es un mecanismo nacional ya, donde cualquier, que uno va a quitar una letra, un número, uno tiene que hacer una solicitud a Bogotá, Bogotá probarle ese tipo de movimiento y abrirle a través de una clave para hacer eso. Dígame, lo que yo soy víctima del RUN y no hemos podido hacer el traslado todavía de las placas de inscripción de nuestro vehículo al departamento, porque en Bogotá no lo han permitido. Es complicadísimo. Yo quiero sí hacer claridad, perdóname, doctor Carlos Enrique, con los televidentes, en ningún momento en el caso particular estamos pidiendo de pronto que el actual alcalde guarde silencio, que no diga no, pero yo creo que ya está bien de tanta lloradera, de tanta plañera, doctor Juan Carlos Giraldo, con todo respeto. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos en este especial de acá con el exalcalde de Calarca, Carlos Enrique López. Muy bien, continuamos en este especial hoy con el exalcalde de Calarca, Carlos Enrique López Murillo. Estaba acordándome de sabores felices ahorita acá. Me gusta mucho, porque hay muy buen chiste y todo, y aquí hay unos chistes que seguramente en la ciudad de Calarca clasifican para ser enviados a sabores felices. ¿Usted estaba pidiendo asilo político? Porque ya alcancé a escuchar que usted estaba pidiendo asilo. Sí, esa fue una de las famosas falsedades y calumnias que lanzaron. Yo estuve de vacaciones los cinco primeros días del año, fuera de Calarca, en vacacioncitas que había de saque allí, y cuando regresé le encontré ese tipo de cosas. Estaba pidiendo asilo político. Estaba pidiendo asilo político. Unos decían que en Buenos Aires, otros que en Guatemala. Y yo pues ignorando esto y eso corriendo. No falto y no que digan que usted era amigo personal del expresidente Fráin Ríos Montt, ¿no? Algo así, o que estaba con Fidel Castro allá buscando apoyo, no sé. Yo no sé por qué sacan las cosas, hombre. Pero mira, hay una cantidad de cosas también. Me dicen que usted dejó cámaras instaladas secretas a la alcaldía. Al paso que va el señor Juan Carlos Veraldo, van a tener que tumbar entonces todas las paredes de la alcaldía para buscar cámaras. Dicen que usted dejó cámaras instaladas y que usted hace un seguimiento pormenorizado desde que entran hasta que salen todos los funcionarios de la alcaldía. Sí, hombre, lamentablemente es este otro tema que han sacado y me parece muy delicado. La acusación que hace él es que yo le estoy viendo y le estoy escuchando de manera permanente. Un sistema tecnológico que a través de esto yo estoy haciendo este seguimiento, esta persecución a él. ¿Qué pasó? Nosotros tomamos una decisión ante unas situaciones de inseguridad que se presentaron de sacar a una contratación ahí pequeña un contrato de 6 millones y medio, algo así, para instalar unas cámaras en diferentes puntos de la alcaldía en la parte de la casa. Seguridad interna. Interna de la casa antigua, sí, allí. Entonces, se instalaron en varias partes y desde el despacho, pues allí en un plasma de 42 pulgadas se pueden ver lo que está pasando en los secundarios. En recuadros, los diferentes, claro. Claro, ahí la parte de la... Como lo hacen en los condominios, en muchas partes, por temas de seguridad en algunas empresas. Claro, claro. Eso es una cosa que no lleva ningún sonido. O sea, eso no capta nada, ningún audio. Y no hay un intérprete de lenguaje de señas y cosas. Es que mire, es que mire, John Diego, ¿usted cree que quién, dígame qué empresa, va a instalar esas cámaras y fuera de eso la parte del sonido que implica sofisticación todavía superior? Tema de audio. Sí de audios. Eso es una cosa, el audio. Entonces, él dice que yo escucho eso. ¿Qué? No sé por qué. No sé por qué eso de dónde salió, con qué afán. No, en absoluto yo no me... Ay, sabor feliz. Eso es una cosa que vale la pena, pues ya que me lo preguntó John Diego, pues aclararlo, ¿no? Nada de eso existe. Eso no es mi condición, ni es el propósito. Y las cámaras se instalaron fue para otra cosa y están para el servicio de otra cosa ya. Muy bien. Yo le voy a proponer lo siguiente. Pasemos un poquito ya de esto que se vuelve hasta tedioso, amigos televidentes, sin cómo estar dando casi que respuesta, pero nos parece apenas justo y oportuno, pues dar en igualdad de condiciones también la oportunidad a que usted se defienda, entre comillas, digamos, porque en última vuelvo y repito, serán las ideas las que determinan quién o no tiene la razón. Bueno, hablemos de los logros obtenidos a través de la alcaldía. Aquí hay algo muy importante que hubo calificaciones de organismos nacionales, nacionales, no locales y no nacionales. Sí. Nosotros, por planación nacional, tuvimos calificaciones muy positivas. Nosotros también a nivel de la Contraloría, en lo que es la parte fiscal y que nos permite mantener la categoría del municipio, que eso es algo que ahí tiene como reto el alcalde, mantener la categoría. Conservarla. Y seremos veedores permanentes de esa situación. Sí, es interesante que eso. Que muy bueno sería para la ciudad que con trabajo y esfuerzo lo lograran, pero eso es algo que lograron mantener durante los cuatro años también. Eso trae unos beneficios de transferencias y en varios aspectos al municipio, el mantener la categoría. Eso está allí el logro. Ministerio de Protección Social, el programa de adultos mayores dos veces nos premió este programa. A nivel nacional. A nivel nacional. Y hago el paréntesis ahí, ahí es donde también está mi preocupación. En un mes que llevan de gobierno, este programa está totalmente descuidado. Los abuelos están esparcidos. La estructura que se tenía, donde ellos tenían una comunicación permanente con la alcaldía, donde tenían un apoyo, conocían programas, recibían ayudas, no ha funcionado. Los abuelos son deambulando por la Plaza de Bolívar. Muchos de ellos nos ven en el caminar por la ciudad, a mi esposa y a mí, y se acercan contándonos esto. Esto lo sé, es por los mismos abuelos. Cuando fue una alcaldía premiada por el Ministerio de Protección Nacional en esto, porque llegamos a tener un premio donde fuimos el mejor programa de toda la región, del eje cafetero. ¿Tema de contratación? Sí, nosotros en ese tema, pues nosotros tuvimos, la misma norma exige la subida de los, ha cambiado, la norma ha venido cambiando y, por ejemplo, a nosotros nos decían, es que nos acusaban, es que ustedes embolataban los contratos. Y cualquier persona se mete a la página y busca SECOP, y busca ahí, y ahí encuentra todos los contratos. Todos los contratos están ahí, porque es obligatorio subirlos. Entonces, decir, embolatamos, que perdieron, pero no se pueden perder porque es que están ahí. Están ahí, entonces esas son cosas que se salen como de todo contexto, que yo no entiendo. No entiendo por qué estas cosas se ventilan así, se tiran de esa manera tan irresponsable, y la ciudad en estas dificultades, porque organismos de socorro ya tienen quejas, por ejemplo, por el manejo de la subdirección del riesgo, que fue ejemplo. En este departamento, la subdirección del riesgo en cabeza de Argelia López fue modelo. En el departamento, a nivel del CREPAT, siempre fue muy resaltado el trabajo que se hacía en Calarcá. Afortunadamente, el invierno bajó, o si no, yo no sé qué estaría pasando en Calarcá. Hablemos de su paso por la Federación Nacional de Municipios de Colombia. Bueno, esto me dejó cosas muy satisfactorias, en lo personal, en el cargo como tal, porque en lo personal, pues, pude conocer mucha parte del mundo, conocer mucha gente, y en lo que tiene que ver con el cargo, pues, tener la oportunidad maravillosa de uno estar en un foro mundial, como expositor, y poder, pensando su exposición, poder mostrar, ir ubicando a Calarcá en el mundo. Entonces, la gente, inclusive, el término me pasó, fue muy curioso, porque en Francia, en Estrasburgo, y también en el País Vasco, en España, en estos dos foros que estuve yo como panelista, siempre se referían al, decían, el alcalde de Calarca. Nunca pude enseñarles aquí. ¿Qué Calarca, sino Calarca? Calarca, pero ya Calarca estaba en ello, ¿cierto? Existía, estaba allí, y eso es importante, que la ciudad, pues, tenga como vida, cualquier cosa puede pasar, Calarca al día de mañana, se hace fuerte en algún campo, alguna persona, estas que estuvo por allá, ya sabe que es Calarca. ¿Y que no es Calarca? Sí, que es Calarca, y que no es Calarca, fue muy curioso, siempre fue una anécdota muy bonita, en este sentido. Lo otro fue conocer, conocer país, o sea, las entidades territoriales, las situaciones que se dan, las dificultades, por ejemplo, sobre todas las que estamos en categoría quinta y sexta, que somos 915 entidades territoriales, 915 municipios, prácticamente el 90%. Y todas las dificultades en torno a las transferencias, que se pueden acceder, que pronto se dice que se van a dar, no se dan, la lucha que hay que tener para defender el municipio, la figura municipio, porque definitivamente los gobiernos anteriores a nivel nacional han buscado, han acabado mucho con la descentralización, con la autonomía de los municipios. Eso ha sido grandemente afectado, porque la tendencia es a tener todo centralizado. Mire, hubo un ejemplo en el gobierno presidencial pasado, lo que tiene que ver con infancia y adolescencia, unos recursos que nos daban que tenían que ver con la parte de infancia y adolescencia, pero ellos allá en Bogotá decidieron que eran bibliotecas. Ya venían teledirigidos. Totalmente, era un recurso que nos decían, este es el recurso, debe comprar en esto, y peor aún, decía, estos son los 10 proveedores con los cuales puede contratar. Cosas de ese tipo, absurdo. Absurdo amarrado. Sí, absurdo. Entonces esa fue una pelea que desde la federación siempre se estuvo dando, estuve muy cerca de eso, de una serie de fenómenos donde cada día ahogan más los municipios. Les cuento que los municipios cada vez tienen la situación más difícil, o sea, no se abren espacios, porque cuando uno dice... Antes por el contrario, se cierran. Se cierran, mire el asunto de regalías. ¿Cuánta expectativa y cuántos habrán dicho, inclusive hasta candidatos, habrán ofrecido posibilidad de hacer cosas con la plata de regalías? Se utilizaba incluso como tema de campaña. Bueno, imagínese, pues yo no estuve muy al tanto de eso, pero grave eso, porque el tema de regalías, eso viene supremamente a más. A una destinación específica. Claro, y eso viene para... Educación, salud... Y obras, y obras que tienen que ver con la región, porque ese es el enfoque de país. Porque ya no se está hablando de departamentos, sino de regiones, proyectos de región. Y siempre quedamos inmersos entre el eje cafetero con el norte del valle y demás. Y liderado por las gobernaciones, no por los municipios. Entonces decir uno que yo voy a tener un recurso de regalías y voy a arreglarles no sé qué pavimento, qué situación, no sé en qué barrio y tal cosa, es complicado. Eso no es así, son platas que vienen con otra mirada. Y así lo estableció el gobierno desde cuando empezó el proceso de quitarles dinero, donde se recibían prácticamente todas las regalías y empezar a distribuirlas en otros lugares del país. Pero no es para distribuirlas, es para decirles, va a repartirlo en estos 100 municipios. Para que ustedes se lo gasten como quieran. No, 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 eso no es así. Desde luego que sí. Entonces son cosas que son difíciles y si algunos mandatarios, y eso éramos muy preocupados en la federación, porque si algunos mandatarios locales hicieron promesas de campaña con estas regalías, pues ahí van a tener un enredo porque no van a poder cumplir, porque eso va a ser, eso no es así. Sí, sí, entonces nosotros desde la federación pues buscamos como hacer ver eso, y inclusive en el Congreso se estuvo haciendo lobby, buscando la manera de que esto pues tuviera un mejor destino para que beneficiaran aún más a los municipios como tal. Doctor Carlos Enrique, ya ha desmentido el tema del asilo político suyo, de la extradición, de todo ese tipo de cosas que forman parte del imaginario, hay veces casi que colectivo, puesto en marcha por dos o tres personas expertas en el tema. Bueno, ¿qué continúa? ¿Qué hay en la vida de Carlos Enrique López Moricho? Pasada la alcaldía allá de Calarca. Hombre, mucha expectativa, hay propuestas de muchas cosas, pero estoy como dando los pasos un poquito lentico, porque no quiero apresurarme en nada. Hay amigos que proponen cosas de tipo político, también de tipo laboral, hay opciones, pero yo pienso que yo debo ser muy cuidadoso y muy mesurado en cualquier decisión que tome de ahora en adelante. ¿En qué ha cambiado la vida al dejar la alcaldía? Eso es algo muy especial. A uno, por más que le dicen, hombre, cuando ya empiece, ya deje de ser alcalde, uno, ya muchos que se decían amigos ya no va a ser amigos. O sea, ya no son amigos. Y uno dice, no, claro, yo ya estoy preparado para eso, pero resulta que eso no deja darle uno como duro, el ver en la realidad eso, de que cuando uno estaba como alcalde y había la posibilidad de que uno les pudiera apoyar en algo, entonces ahí era uno. Pero ahora que ya uno no es el alcalde, hasta lanzan ristes y han venido algunos. Yo iniciaba este programa y le decía a usted los refranes populares, y haciendo nuevamente acopio a esa sabiduría popular, sobre todo en nuestros viejos, tenían dos frasecitas muy célebres que decían, el desagradecido es ladrón de segunda mano, y vaca ladrona no olvida el portillo. No sé, pero por lo cierto, John Diego, es que sí, esa es una situación que hay que vivirla. Uno también, nosotros teníamos un ritmo de trabajo muy fuerte, nosotros teníamos, en la alcaldía era un ritmo de trabajo de aproximadamente 13 horas, entre ese tiempo era el ritmo de trabajo del alto porcentaje de los funcionarios de la alcaldía, incluyéndome porque yo siempre estuve allí, trabajando mano a mano. Pues en cuanto a presencia, porque por fuera se desarrollaba mucho más. Claro, no, y hacíamos, pero en general era como la dedicación al desarrollo de la alcaldía, y siempre uno ahora, pues eso es un cambio, porque ya el ritmo no es de ese corte, ya no es en esas horas de entrega, de compromiso, entonces, pues uno tiene que tener unos procesos de adaptación, y estoy en esas, adaptándome, digamos, como a esta nueva vida. Cambian muchas cosas, pero hay quienes lo conocemos y nos preseamos de ser sus amigos y nos sentimos honrados con su amistad, sabemos que hay muchas cosas que han cambiado, van a cambiar, pero su vida de fe continúa como tal. Sí, claro, eso es lo mejor que yo pude haber encontrado en la vida, al Señor, y ahí estamos, porque eso es lo único seguro en esta vida, cada vez se encuentra uno, y estos cargos, y él ya no está en el cargo, encuentra uno que el mejor amigo, ahí está, y eso jamás se podrá soltar uno de la mano de él, porque ahí está todo para uno caminar. Hay veces, son muy dados algunos exmandatarios, y ahí vemos el caso del expresidente Álvaro Uribe, que muchas veces se sientan a dar cátedra de sana moral y de buenas costumbres, y es que se debe hacer esto, se debe hacer aquello, y dicen, hombre, ¿por qué no lo hizo cuando estaba en gobernan? ¿Qué cree usted que se le quedó, y que de pronto, interna, emocionalmente hablando, usted lo puede ver como una frustración, entre comillas, de no haberlo logrado, que usted hubiese querido lograrlo para la ciudadanía calarqueña? La verdad es que yo, hay dos cosas que sí, se me cagaron en el tintero, no pude concretarlas, y uno de ellas es el teleférico de Peñas Blancas al Jarrín Botánico, como obra pública, como obra física. Como atractivo turístico. Sí, porque eso ahí había mucho desarrollo, estaba todo dado, las dos estaciones estaban hechas ya, y se presentaron situaciones, eventos en la vida, cuando ya teníamos bien el asunto con una empresa de teleféricos, tuvo unos problemas financieros internos, y ahí se empezó a frustrar, y finalmente tampoco se pudo dar. Y se presentaron varios fenómenos que no permitieron esto. Y lo otro fue, tiene que ver con un, yo siempre soñé con un proceso educativo a nivel cultural en la ciudad. Yo quería aprovechar lo que eran, digamos, ese sello que tiene Calarca de Ciudad Cultural, y mantenerlo, fortalecerlo, y trascenderlo a la cultura de lo cotidiano. O sea, dar manejos. Al diario. Al diario, pues sí, que la gente encontrara eso aquí en la ciudad, que logramos llegar a eso, y eso finalmente lo que iba a hacer era participación de la ciudadanía. Hubo situaciones con personas muy malintencionadas, siempre queriendo cortar proyecciones de la alcaldía anterior, y entonces lo desgastaban a uno, y terminaba uno diciendo, bueno, pues no hagamos eso, dejemos esa vaina así, pues es que no quieren. Pero ahí se me quedó una gran frustración, porque yo ese proceso cultural, en la parte de la educación como ciudadanos, lo quería hacer y soñaba con eso. Dos logros importantes que sienta usted que ha cumplido, y que la historia se encargará de resaltarlos como tal. La obra pública, porque con la obra pública, nosotros, 18 mil millones de inversiones, eso es un reto muy grande, y sobre todo... Barrios que hacía muchos años abogaban, y reclamaban, y imploraban, y suplicaban por andenes, vías de acceso a los colegios y demás, ¿no? Sí, cosas necesarias, o sea, nada asuntuoso, nada caprichoso, sino bien estudiado. O sea, diagnosticamos primero para saber dónde invertíamos, y logramos, logramos llegar a sectores con esto, con pavimentos, con andenes, como usted dice, había sectores, por ejemplo, cuando uno va hacia balcones de la villa, y ahí en la parte detrás de la zona industrial, eso la gente siempre caminaba por la vía, y logramos hacer los andenes, la gente muy agradecida en esto. Logramos avanzar en estos aspectos, y también lo que yo pretendía, que siempre quise en la ciudad, renovación urbana, no lo pudimos hacer en la 25, con estas zonas peatonales, semipeatonales, por todo lo que la gente conoce, pero sí logramos mejorar y renovamos urbanamente varios sectores de la ciudad, varios barrios, que uno va y muestra con el arreglo de fachadas que hicimos, son lindos. Y que de una u otra manera rebondan en beneficio de la comunidad y mejoran su calidad de vida, ¿no? Indudablemente, eso es algo que, pues, cómo no va a ser agradable una condición de esas. Una cosa lleva a la otra, es decir, si yo físicamente tengo una condición miserable, pues, igualmente miserable se me va volviendo el alma. Uno sabe que hay mucho de esto, hay escasez, que de una alcaldía, pues, está es para apoyar programas y muchas cosas, pero no es el papá de nadie, no puede actuar de una forma más profunda en eso, pero por lo menos en estos aspectos sí. Como decirle a la gente, hombre, usted puede vivir en mejores condiciones y este es el apoyo, para que usted arranque, para que usted se anime. Y este aspecto, por ejemplo, condujo a algo que era lo que queríamos, mejorar empleo. La obra pública genera mucho empleo, muchísimo empleo en la ciudad y eso tuvo una repercusión enorme. Esa repercusión que tuvo la obra pública en la parte del empleo nos ayudó mucho y se convirtió en un círculo donde terminaba llegando a lo mismo de beneficio el municipio y fue la parte financiera, porque el pago de impuesto previal fue alto, fue un porcentaje muy importante en la ciudad y eso permitió que la parte presupuestaria y financiera del municipio hubiera sido muy buena durante estos cuatro años. Pues, doctor Carlos Enrique López Murillo, exalcalde del municipio de Caracá, agradecerle como siempre la amabilidad con nosotros en el día de hoy y pues reiterarle los parabienes en este 2012 y que aliste la hoja de vida. Sí, señor. Muchísimas gracias, John Diego, y un saludo a todos los que nos ven y escucha en este momento y decirles, hombre, pues hagamos por la ciudad y dejemos de quitarnos las vestiduras y pienso que lo que la Caracá necesita es otro tipo de cosas. Espero que haya una reacción positiva y se cambien las cosas y la administración se dedique a lo que tiene que dedicarse para lo que fue elegida, porque el tiempo es corto y la experiencia me mostró a mí que el día a día en la alcaldía es muy exigente y todo tiempo que se deja de hacer, todo día que se deja de hacer algo es un tiempo que se pierde y eso se lo cobra más adelante el no poder desarrollar muchas cosas. Muy bien, amigos televidentes, hemos llegado al final de este especial en el día de hoy con el exalcalde, repito, de Caracá, Carlos Enrique López Murillo. De mi parte, un día le pague. Muchas gracias por estar con nosotros y será hasta una nueva oportunidad. Gracias. 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 Gracias.